Hola a todos, estamos aquí hoy para un nuevo sesión de familias juntas. Soy Meg Grace, soy la trabajadora social aquí para el Departamento de Policía de Carpentersville. Cuando hicimos esta presentación en inglés, tuvimos una presentadora que se llama Laura Mikolajek. Ella es una trabajadora social para el Acker Center for Behavioral Health in Elgin. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de suicidio. Desafortunadamente Laura no habla español, entonces voy a traducir su presentación para ustedes porque pienso que es información que es muy importante para los que hablan inglés y también los que hablan español. Ok, si tuve esta presentación, hablemos de suicidio porque muchas veces el suicidio no es algo lo que queremos hablar. Es algo tabú y aterrador, pero no va a desaparecer. Todavía sucede en nuestras comunidades. Tener una comunicación abierta y honesta es muy importante para este tema. Primero, vamos a hablar sobre la ideación suicida. Hay dos partes, pasiva y activa. La idea pasiva de suicidio es cuando una persona desea estar muerto o poder irse a dormir y no despertarse, pero en realidad no tiene planes de intentar suicidarse. La segunda parte es ideas suicidas activas es cuando una persona desea estar muerto y tiene la intención de intentar suicidarse, incluyo los planes sobre cómo hacerlo. Para el activo es una persona que toma nota de una puente que podría estar en su vecindario o que comienzan a acumular palduras. Ok, es una persona que tiene planes para hacerlo. Hay muchísimas diferentes razones por qué una persona quiere o está con plan el suicidio. Vamos a hablar de muchas razones diferentes, pero hay muchas razones que de de las que podemos contar. Ok, primero vamos a hablar sobre la enfermedad mental. Personas que ya están luchando con una infección preexistente hemos nombrado algunos aquí para ustedes, pero hay muchísimas más posibilidades. Eso no significa que si usted o una persona querida o una persona que conocen tiene una enfermedad mental completará el suicidio, pero es algo de tener en cuenta. Ok. Una otra parte es la trauma. Es un gran parte de mi campo. Por ejemplo, estamos trabajando para emplear el definición de trauma porque puede significar muchas cosas diferentes. Algunos de los ejemplos más comunes están aquí el abuso sexual infantil, la violación, abuso físico, trauma de guerra. Hay muchísimas personas que tienen diferentes estrés traumático. Es el razón va a ser diferente para cada persona. El próximo es el uso de sustancias. El uso de sustancias ha aumentado drásticamente con COVID. La gente está triste, enojada, aburrida. Está usando más sustancias para automedicarse. Pero como sabemos, el uso de sustancias es algo, una solución temporal para problemas más grandes. También en la pérdida o miedo de perder. La pérdida puede significar muchas cosas, no solo la muerte de un querido, sino pérdida de un trabajo, perder su libertad por el encarcelamiento. Pérdida de conexión social ahora mismo con COVID, hay muchísimas diferentes maneras de perder en su vida. Ok. Esto puede ser más difícil para algunas personas. También la desesperación. La desesperanza significa el sentimiento de condición, condición de no tener esperanza. ¿Cómo lo pienso? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto en hacer qué cosa? Puede ser a corto plazo. Todos nos hemos sentido menos esperandos en algún momento. Puede ser situacional, pero también puede ser un a largo plazo para algunas personas. Dolor y enfermedad crónicos. Tan difícil de vivir. Siempre estar incómodo. Aquí se enumeran algunos de los más comunes, pero claramente hay muchos más razones. Ok. Sentirse como una carga para los demás. Ser una carga puede acompañar una enfermedad crónica. Siempre he sentido que necesitas que otras personas te ayuden. Ok. El asignamiento social. Estamos viviendo mucho de esto con COVID. Puede ser por muerte, mudanza, divorcio. Pero si bien tenemos formas, tecnologías para conectarnos con otros, a veces la conexión en persona es lo que la gente está perdiendo. Ok. Podemos ver ese en COVID, pero también en otras partes de nuestra vida. La ideación suicida, suicida durante COVID-19. Este es un momento difícil para todos. Nadie está solo en esto. Todos estamos sentiendo esta fatiga COVID. Si bien ha sido difícil para todos, es especialmente difícil para aquellos con condiciones de salud mental preexistentes. Las personas que tienen que cuidarse con cuando viven en hogares en hogares inseguros como hogares con violencia doméstica. Las poblaciones específicas que parecen tener un mejor riesgo de experimentar hay días suicidios durante el COVID-19 son los adultos jóvenes, los trabajadores esenciales. Las minorías raciales y étnicas y los cuidadores adultos no removerlos. Hablaremos un poco más sobre estas poblaciones en las próximas ventajas. Para los adultos jóvenes. Como sabemos, nuestros niños y adolescentes están pasando por muchísimas transiciones en sus vidas normalmente. Yendo a la universidad, yendo al padre de graduación como prom, graduaciones. A partir de ahora, estas cosas no son garantía para ellos, por lo que para muchos esto puede dejarlo. Muchos adolescentes se preguntan qué sigue y sienten engañados. Para los trabajadores esenciales. Además de los doctores, enfermedades y los bomberos, la policía, hay muchos otros trabajadores esenciales que son los héroes anónimos de COVID. Personas en la tienda, en la tienda, en el banco, los trabajadores de metimiento. Por eso es importante que agradecemos a todos nuestros trabajadores esenciales. Pero para los trabajadores esenciales existe una falta de seguridad liberal. Una falta de beneficiarios. Especialmente al tiempo de enfermedad. Si siente un poco enfermo y queda en casa sin pago o entras y se arriesga a la explosión. Trabajadores esenciales que enfrentan el miedo de llevar el COVID a casa a su familia. La culpa y la culpa asociado con eso. También las minorías raciales y éticas. Las minorías raciales tienen más probabilidades de tener de ser trabajadores esenciales con bajos salarios y también están muriendo a más a tasas más altas de COVID-19 que de sus partes blancas. Cuidadores adultos no remonteros. Muchos cuidadores de adultos actualmente brinden ayuda fundamental a personas que tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19. O incluso si pueden estar cuidando a una persona que ha contraído COVID-19. Es una situación muy difícil para algunas personas. Próximo, vamos a hablar sobre algunos señales. Por supuesto, no existen todas las señales, pero hay algunos importantes que debemos tener en cuenta. Con las señales es importante tener en contexto para saber si eso no es característico para una persona. Estoy seguro que todos conocemos una persona que es muy generosa. Cuando hablamos de alguien que regala sus posesiones, es importante saber si eso es normal para ellos o no. Pero si no es un característico, es importante notario. Suprema. Abajarse de sus seres queridos. Sentirse desvalado o atrapado. Hablar de muerte o suicidio. Regalar posesiones. Ayumento de uso o abuso de sustancias. A modo de los cambios de humor y generar o irritabilidad. Participar con conductos de riesgo como consumir drogas o tener relaciones sexuales sin protección. Medios de acceso, medios de acceso, medios de acceso como medicamentos, drogas o un arma de fuego. Actuando como diciendo adiós a la gente. Pueden ser difícil adaptar y la retrospectiva puede ser verdaderamente. Si estás pensando o estás completando el suicidio, es importante obtenga ayuda inmediatamente, inmediata. No es un en una hora o no es la semana que viene ahora mismo. Obtiendo acceso inmediato a la ayuda que necesita y que se merece. Llame al 911 o el número de emergencia local. Es nuestra suficiencia que ponga la información para la despacha, el despacho en su teléfono. Guarda la información, el número y si algo pasó, tiene ese número en su teléfono. No tiene que buscar por el internet o algo así para saber lo que necesita hacer próximo. Ok, llame a una línea directa de suicidio. Vamos a tener algunos números en algunas pantallas de esta presentación para usted. Pero es importante. Si necesita ayuda, tiene que llamar a una persona para esa ayuda. Llame a su proveedor de salud mental. Busca ayuda con su médico o un otro proveedor de atención médica. Comunicarse con un amigo cercano o un ser querido. Comunicarse con un ministro o un líder espiritual o una otra persona en su comunidad de fe. Ok. Incluso si las cosas se sientan importantes, puede obtener ayuda. Ok. Aprendan estrategias de afrontamiento. Lo que suele ser más fácil decirlo que hacerlo. No tienes que hacerlo solo. Obtenga ayuda y apoyo profesional. Es importante que cada persona tiene ayuda profesional, pero también ayuda de su familia. Ok. Es muy importante para personas. Su médico o proveedor de salud mental puede ayudarle a identificar estrategias de afrontamiento adaptadas a su situación específica. Tenemos estrategias generales como yoga, respiración profunda, lectura diario, cosas así que son excelentes y en lugar para comenzar. Es un lugar para comenzar, pero puede que no sea lo que usted necesita. Es importante explorar y descubrir que funciona mejor para usted. Cada persona está diferente. Hace un plan de acción por escrito. Por ejemplo, un plan de seguridad. Muchas veces tenemos muchos pensamientos y sentimientos en nuestra cabeza, pero es importante tenerlos escritos escrito y en papel. Una lista de verificación de actividades y acciones que puede realizar para mantenerse al salvo cuando tiene pensamientos suicidios. Sigue su plan de tratamiento retratado. Por ejemplo, medicamentos, citas, etc. Mantenga una lista de nombres y números de contactos disponibles. Eliminas los medios potenciales de suicidarte. Quitar las personas que aumenten medicamentos acumulados. Puede entregarlos a algunos Walgreens o en el departamento de policía de forma gratuita. Programar actividades diarias. Los días de actividades pueden sentir que se combinan. Romper esto y es muy importante creyendo estructura. Pasa tiempo con los demás. Únate a un grupo de apoyo. Invite al consumo de drogas y alcohol. Escribe tus pensamientos y sentimientos en un diario. Hay muchísimas diferentes cosas que pueden poner en este plan, pero es importante que tiene una plan que funciona para usted. Cada cosa no va a funcionar para cada persona. Todos de nosotros estamos diferentes. Entonces es importante hacer una plan que funciona para usted. Ok. Vamos a hablar un poco sobre qué hacer si un ser querido está completando el suicido. Haz preguntas directa. Para hacer preguntas directas puede ser difícil. Es posible que sienta miedo de hacer estas preguntas, pero tener preguntas y respuestas directas le ayudará a saber cuáles deben ser sus próximos pasos. Preguntar. Preguntar. ¿Estás pensando en morir? ¿Estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en el suicidio? Preguntar. Preguntar sobre pensamientos y sentimientos suicidios no aumentará la posibilidad de que alguien intente suicidarse. Más bien, ofrecer la oportunidad de discutir estos pensamientos puede reducir el riesgo de que alguien actúe sobre la base de sentimientos suicidios. Es muy importante saber. Es un mito que hablar de esas cosas hacia las personas que sean más propensas a hacerlo. Es falso. Puede resultar incómodo, pero las preguntas directas son las más útiles. Ok. Y también busque para las las señales. Ok. Ofrecer apoyo. Anímela a la persona a que llame a una línea directa de suicidio. Anímela a la persona a buscar tratamiento. Ofrezca ayudar a la persona a tomar médicas medidas para obtener asistencia y apoyo. A menudo cuando alguien está pensando en suicidarse. Las cosas pueden sentirse abrumadoras. Puede ser útil hacer los pasos juntos. Están las cosas más manejables. O sea respuestoso y reconozca los sentimientos de la persona. Evite ser crítico. Si dices cosas como, oh no, no hablemos de eso. Cuando alguien intenta hablarte como suicidio. No le dice a la persona que lo apoyas. Y quieres ayudarlo. Solo dice que no quieres tener la conversación. La conversación directa son las más útiles en esta situación. Nunca prometas tener un secreto de los sentimientos suicidios de alguien. No puedes guardar este secreto. Puede ser más muy difícil decirle a la persona que no puede guardar su secreto. Pero es mejor ser honesto y de que cumplir su confianza más tarde. Ok. Ofrezca la seguridad de que las cosas pueden mejorar. Enme la persona a evitar el consumo de alcohol y drogas. Literar en los artículos por pensamiento peligrosas de la casa de la persona si es posible. Tome en serio todos los signos de comportamiento suicida. Algunas personas se preocupan por relacionar exageradamente. Y se preguntan si la persona realmente lo hará. Pero cuando se trata de algo tan serio y algo tan permanente. Es mejor ser demasiado. Cautuloso. Quiero hacer si alguien ha intentado asociarse. Primero llame el 911 o el número de emergencia en lo local. De. De inmediato. No dejes la persona sola. Si va a ser veces que tiene que ir a un otro sala para su teléfono. Eso está bien. Pero. Que sea posible. No deje la persona sola. Trate de abercarse. La persona está bajo los efectos de alcohol o las drogas. Eso es importante porque es posible que la persona que haya tomado drogas no esté consciente cuando llegue el primer respondidor. Por lo que es importante obtener la mayor cantidad de información posible para que los doctores y los bomberos tienen toda la información. En el hospital. Que sepan cómo ayudar a esa persona. Es posible como la familia de una persona. Va a tener que hacer una petition for involuntary or judicial admission. Ok. Esto es un documento legal. Yo pone esa información en inglés porque si vas a hacer a Google o el documento va a ser en inglés porque es un documento legal. Entonces el documento va a ser en inglés pero una persona del hospital como una intérpreter va a ayudarle a completar esa forma en inglés. Porque ese ir a un juez tiene que ser en inglés. Ok. Aquí necesito de web para esta forma pero también puedo buscar esta forma en Google como una petition for involuntary or judicial admission para el estado de Illinois. Ok. Puede ser llenado por cualquier persona mayoría de mayor de 18 años. diseñado para llevar al individuo desde donde se encuentra actualmente por ejemplo en la comunidad a un lugar seguro por ejemplo un departamento de emergencia de un hospital para una evaluación de nivel de atención. Ha hecho que se complete una petición petición no significa automáticamente que una persona será hospitalizada. Solo se usa para llevar a una persona a un lugar de un lugar al hospital para las evaluaciones. Las peticiones pueden parecer aterradoras muchas palabras legales en estas formas pero va a ser una persona ahí que pueda ayudarle con llenar la forma. Ok. Para obtener más información o orientación sobre cómo completar una potenciación o si tienes alguna pregunta pueden comunicarse con la programa de emergencia de emergencia psiquiátrica de Akers Center en Sherman Hospital. Aquí está un número para ellos y ellos van a hacer las evaluaciones para el departamento de emergencia pero también ellos están ahí para responder a sus preguntas y ayudarle con llenando la forma. Pero vamos a hablar un poco como que es suicidio cuando llegó al departamento de emergencia. Es importante anotar que no todos los hospitales funcionan exactamente de la misma manera. Ok. Si estás en el hospital serás amistado en el departamento de emergencias y recibirás atrasación médica, por ejemplo, para asegurarte que estás físicamente bien y legalmente sobrario. Se reunirán con un trabajador social, un consejero del departamento de emergencias para obtener información básica sobre cómo se ha estado sentido, qué lo llevó a llegar al departamento de emergencias, cómo se siente actualmente, preguntas así. El trabajador social del departamento de emergencias consultará con su equipo de tratamiento. Estos son el doctor, una enferma, una enferma y encargo su trabajador social. Estas personas que trabajan en el departamento de emergencia para determinar el nivel de atención de acuerdo. Será dado de alta con recursos ambulatarios. Por ejemplo, no es un riesgo agudo para sí mismo u otros o o es fácil. Hay una posibilidad que estás hospitalizados cicatralmente. Por ejemplo, es uno de si es un riesgo para sí mismo u para otros. Este proceso puede dar miedo y eso está bien. Lo más importante es que continúe a salvo y obtenga el apoyo que necesita. Eso es la más importante cosa. Las próximas pantallas son algunas líneas directas y recursos de suicidio. Hay diferentes opciones. Puede tener una conversación, puede hacer una chat en línea, hay números que pueden hacer con text. Hay muchísimas diferentes opciones. La cosa más importante es que obtienen la ayuda que necesita. También voy a poner esta información en el parágrafo en YouTube. Porque pienso es es muy importante. También voy a poner el número de quad cam. Y también el dirección del cito para el petition for involuntary commitment. Ok. Aquí solo es un la información básica sobre el suicidio. Si tiene alguna pregunta, por favor, no dúdese en comunicarse con el Acre Center. Aquí está el programa de emergencias y también ellos tienen algunos servicios como la terapia, cosas así. También tengamos algunos recursos aquí en el departamento de policía. Por favor, no dúdese en comunicarse con nosotros si necesita ayuda. Estamos aquí para ayudarse y es más importante a nosotros que usted recibe ayuda que el otro. Ok, gracias por su tiempo. Si tiene alguna pregunta, por favor, no dúdese en comunicarse con nosotros. Déjame la p lista. Adiós. Adiós. imposta. Gracias.